Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca de los pasos a seguir para la customización de una motocicleta. Y aquí frente a nosotros tenemos una moto BMW R1100 GS. Ya veis que es un modelo en duro, tiene la llanta delantera muy voluminosa y la trasera más pequeña. Y que por cierto, la trasera ya la veis en color negro y la delantera se conserva original. No sé el motivo, pero bueno, el cliente querrá pintar la delantera en negro y como la trasera también tiene sus desperfectos, se enviarán las dos a pintura para que queden uniformes y relucientes. Por lo demás, un modelo bien conservado, ya veis el depósito tiene la pintura original, voluminoso, sospechosamente muy pocos kilómetros, 52.000, ya que esta es una moto muy rutera y es difícil que se encuentren anunciadas con kilometrajes inferiores a los 100.000 kilómetros. Pero bueno, el motor suena bien, en un momento lo arrancaremos también para que la escuchéis. Es un modelo con llantas de radios, funciona bien por Cardan. Vea este otro lado, bueno, la matrícula provincial de Sevilla, años 96 creo que era esta matriculación. Aquí tenemos el escape, se cambió por uno de la marca Laser, homologado por cierto. Y acerca de este modelo, pues es bueno para customizar porque tiene el chasis tubular, que si os fijáis llega, se ve mejor por el otro lado. Aquí lo tenemos, todo el chasis tubular, y lo que haríamos nosotros es, a media rueda, continuamos todo alto, a esta altura cortaríamos el subchasis y empalmaríamos con un cierre nuevo. Este es un chasis tubular, que no le haría falta rehacerlo desde el comienzo, porque en algunos chasis sí que hacen como estructuras raras y visualmente no son nada bonitas, entonces se parte de un subchasis totalmente completo. En este caso solo haríamos el cierre final, quizás con algún soporte para las maletas y demás, si lo desea el cliente. Y bueno, por lo demás ya veis el loco motor, tiene buena pinta. Y a lo que íbamos, sin despistarnos, los pasos a seguir para customizar una moto. En este caso hay que tener claro el estilo. Viendo esta moto, lo que tenemos claro es que un estilo café racer no pega para nada. ¿Segui manillares? No. La avianta delantera aquí en este caso es 19 y 18. Esto es habitual para las motos café racer o brad. Un colín, para nada. En este estilo se mantendrá el estilo scrambler. Las aviantas serán las suyas, se conservarán originales, el bloque motor también, el chasis también, se trabajará sobre el subchasis. Y hay mucha gente que se inclina por el cambio de depósito. Nosotros en este caso, tratándose de una moto voluminosa, 1100 rutera, hemos recomendado al chico conservar el depósito original. Si lo desease, se podría cambiar el depósito, sustituir por alguno que tenemos en stock. Se pueden, ahora están a modo decorativos, pero sin duda pueden colocarse para proyecto. También tenemos algunos en la zona de taller, ahí los veis. Pues bueno, volvemos a la moto. Entonces, las ideas claras, tener el estilo definido, tener cuidado de realizar reformas que sean homologables, no lleguemos al proyecto final y luego tengamos una moto inhomologable por el tipo de customización que hayamos hecho. Entonces, muy recomendable contactar con un ingeniero que nos haga las pautas de qué sí se puede y qué no hacer en una moto customizada. Bueno, tenemos el depósito, imaginamos que lo cambiamos. Ponemos un depósito más pequeñito, reducido, habría que hacer un nuevo subchasis, bueno, el subchasis se mantendría, pero un nuevo asiento más prolongado que tope con el depósito. Queda feo que haya hueco entre un depósito y el asiento, por lo que el asiento debería prolongarse. Y por consiguiente, el subchasis, lo que haríamos también sería reducirlo, ya que si lo avanzamos aquí, seguiría siendo un asiento muy largo, visualmente feo, se podría adelantar sin problema. En el caso real que prevemos para esta moto, se conserva el depósito. Muy bien, pues partiríamos, dejaríamos todo esto igual, quizás lo mejor sería quitar las tapas para simplificarlo todo y podríamos trabajar sobre el asiento directamente, sobre la zona en la que se encuentra. Se podría recortar esta zona. A nosotros también nos gusta que suba, que recoja un poco el depósito. Esto es según gustos, así que se hace un asiento a medida acorde al interés del cliente. Por cierto, tiene idea de pintar el depósito y le vamos a recomendar, esto ya veis que está conservado, perfecto, algunos desperfectos mínimos irán con pulimento, una limpieza, le hace falta, no más. Le vamos a recomendar la compra de un depósito GS que se encuentre en peor estado, quizás esté anunciado en Mil Anuncios, en Nebai, en algún lado, y que pinte el que esté malo. Así, conserva este y en caso de que quiera cambiar, que tenga dos depósitos intercambiables. Así te va a tener dos motos, más o menos. Veáis que tiene doble guardabarros. El guardabarros de aquí abajo, el inferior, sobrará y el delantero, el de más alto, sobrará aún más. Lo que tenemos idea es retirar los soportes laterales en ambos lados e integrar más el faro, que por cierto, no será este, sino otro, seguramente con rejilla, tipo scrambler. La pantalla se retirará y fijaos el cuadro, súper voluminoso, plasticoso, incluye un montón de testigos, warning, de todo. Esto se retirará y se colocará un velocímetro que incluya todas las funciones, pero con testigos mucho más pequeñitos en un lado, en otro o central. Cualquier opción es buena. Los mandos simplificados pueden conservarse o intercambiarse por botones simplificados, que ya os hemos mostrado en algún vídeo. Aquí los tenemos, uno y otro. Y por lo demás, pues bueno, tendríamos que hacer nuevos soportes para el faro, el velocímetro más integrado, que si os fijáis, aquí hay mucho espacio entre las barras y el faro. Todo esto, que ahora la moto, como está grande y en su conjunto, igual no lo veis o no lo apreciáis tanto, está muy separado. En las motos customizadas siempre os gusta que el faro esté bien próximo. Os enseñamos, pues yo qué sé, quiera de estas. Si os fijáis, los faros están mucho más integrados en todas las motos customizadas, entre las barras de horquilla. Se busca simplicidad y bueno, que quede todo más a presión y junto. Además, una limpieza sí que requiere, sobre todo en la parte delantera. Veis que es una moto tipo enduro y con esto se demuestra. Aquí tenemos el sistema de amortiguación. Algo roñoso, pero bueno, es una zona que apenas se ve, si el cliente lo desea se puede repintar. Cuestión de gustos. También el cliente tiene en mente todo el chasis, que lo veis plata, quiere pintarlo en negro. Al final el negro es un color elegante, sobrio y que hace pasar desapercibidos el chasis. Además, como es un chasis un poco... no es feo, es extraño. Entonces, bueno, quiere ocultar esta extrañez. Los soportes se quitarían, se realizarían nuevos guardabarros. Según el tipo de subchasis realizado, haríamos la base del asiento con los nuevos soportes para anclar el guardabarros correctamente. El guardabarros, en este caso, puede hacerse dejando la zona superior libre con unos anclajes laterales, que se llama un monobrazo, bueno, digamos, un portamatrículas lateral, que quedaría la matrícula tras la rueda, o si no, de lo contrario, un guardabarros tradicional partiendo del nuevo subchasis con su nueva base y quedaría curvo con una simetría a la rueda tal que así, siguiendo el recorrido, que quede bonito y práctico. Y bueno, pues eso es todo. Tener en cuenta que tengas el estilo claro, que sea una moto homologable, piezas principales serían asiento-depósito, tener claro el juego, porque si hacemos el asiento primero, luego hay que adecuar el depósito al asiento que hayas hecho. Y opinamos es mejor primero centrarnos en el depósito, en este caso mantendremos este, por lo que únicamente trabajaríamos sobre el asiento, pero en caso contrario de querer cambiarlo, tendríamos que primero hacer la adaptación con cualquiera de ellos, por ejemplo, y una vez el depósito está bien fijo y adaptado, y nos aseguremos de que es homologable, ya nos centraríamos con el trabajo del asiento. Por lo demás, es todo recambio eléctrico, como cambio de intermitentes, cambio de faro, cambio de velocímetro, que seguirá haciendo poco a poco y según interés del propietario. Os voy a enseñar también desde este lado la moto para que la veáis. Tiene buenos frenos, buena suspensión. Es una moto no moderna, pero bueno, sí que la podemos considerar tecnológicamente avanzada. Y como os prometido, pues vamos a arrancarla. Le damos al contacto y fijaos. Arranca. ¿Sabéis por qué? Es una moto en la que hay que elevarse la pata lateral. Ahí lo tenemos, ¿veis? Se ha cargado ya, la tenemos en neutral, gasolina reserva, y le damos. Bueno, primero tiramos el aire un poquito, que le va a hacer falta, y al verde. ¿Veis al aire ya? Os fijáis como baja de vueltas, en torno a 1200-1300. La verdad que mantiene el ralentí perfectamente. El depósito tiene algún desperfecto, pero bueno, esto con pulimento se va a ir sin duda. Aquí tiene un picto más pronunciado. Esto ya no habría solución posible manual, sino que había que pintarlo. Y bueno, estoy sentado en la posición normal. Y ya veis como lo que sobra detrás está siendo. Por el tipo de motor, boxer, ya veis que cuando acelero, la moto se mueve, ¿verdad? Aquí tenemos también para cambio de ruces. La verdad que son algo voluminosos. Y le quedaría muy bien reducir las piñas. Además, ya se ve que están súper asfumbridas. El manillar es el... Ya veis que está más grueso con el centro. Esto es de 28, en los bordes de 22. El manillar es bastante robusto. Quizás lo mejor sea... Bueno, voy a pararla. Quizás lo mejor sea pintar esto en negro, el manillar en negro. Las tijas y torres se mantendrían. Todo se puede pintar, todo se puede hacer. Pero el presupuesto, pues bueno, también se incrementa. Tiene unos contrapesos. Que es posible que se retienen. Y bueno, voy a poner la pata de nuevo. Y me bajo de este caballo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y para cualquier aclaración de customización, homologación y demás. No dudéis en comentarnos abajo en comentarios o directamente al mail. El mail es, como lo veis ahí, caferracerespiritoseguido.com Así que eso es todo. Venga, un saludo y hasta la próxima.